se encuentra en cada parroquia y poder desde ahí informar el trabajo que se desarrolla en cada una de las parroquias. Miren, en el mantenimiento vial, antes se avanzaba a hacer 200 kilómetros, 100 kilómetros al año. Hoy nosotros levantamos el mantenimiento vial 1.778 kilómetros por año. En lo que tiene que ver al mantenimiento, como también al rebacheo que toca hacer en muchas de las carteras. Tenemos que tener un equipo full trabajo. Hoy por hoy, también estamos ya inaugurando un nuevo equipo que también solicitamos, porque nuestros equipos camineros que nos dejaron también ya estaban obsoletos, que tenemos que darle incluso ya por terminado la vida útil de algunas de las motos liberadoras, de rodillos, de volquetas. Y en aquel tiempo que ustedes hicieron gestión, en tan poco tiempo, muchas cosas importantes que usted realizó que aún todavía no sirven, que nos están acompañando desde el gobierno provincial que usted como prefecto, Guillermo Muñoz, dejó haciendo sus gestiones. Así que ahí estamos aún todavía teniendo sus equipos ahí, manteniéndoles para que nos sigan ayudando. Y esto ha sido, lógicamente, un tema muy importante, que quizás nos piden dos o tres veces que lleguemos con el equipo caminero por la situación climática, que tenemos lluvias permanentes, y que estas lluvias son las que en muchas de las ocasiones no permiten avanzar, porque el tema de aperturas se detiene, el tema de construcción de puentes se detiene, el tema de mantenimiento se detiene, porque cuando llueve no hay cómo soldar, la situación es dura, cuando llueve no hay cómo ingresar el tractor, la excavadora, porque se hace una mezcla, se hace una colada el barro, el lodo que se tiene, y en vez de mejorar el suelo, lo que se daña más bien. Entonces, todo este tipo de cosas y esta experiencia que hemos adquirido modestamente desde hace muchos años en el tema del trabajo petrolero, ha permitido también ser operativo en el campo y conocer verídicamente lo que ocurre en cada una de las comunidades. Esto es en cuanto al mantenimiento vial y construcción de nuevas vías, nuevos caminos, de lastrados, tendidos y compactados, como también el tema de construcción de puentes. Ahora, en lo que tiene que ver a la construcción de asfalto, también en la construcción de asfalto es bueno esto informar, y si es posible ratificar 20.000 veces el trabajo que se realiza, porque quizás hay vías que se han construido de parte de la prefectura provincial en esta administración, y la comunidad no todos conocen. Entonces, es importante decirles que las carreteras de asfalto son ya iniciadas por el gobierno provincial y muchas de ellas se han concluido, como por ejemplo, voy a repetir por más de cinco veces, la construcción de la vía Eno-Yurimaua está inaugurada, está entregada en las festividades de la provincia que recién pasaron, el pasado 13 de febrero, que fue el aniversario, fue la sesión solemne, la inauguración. Se tuvo la presencia de nuestros compañeros, presidente de Juntas Parroquiales, y entre ellos la compañera Patricia Liliana García, ha sido también la persona que estaba junto a nosotros y que hemos iniciado una planificación. Estudios nos decían, el pasado, que Ecuador Estratégico había hecho de financiar el proyecto de asfaltado de la vía Eno-Yurimaua, hecho que no ocurrió. El estudio de la vía, ¿cuántos kilómetros de la vía Eno-Yurimaua son? Seis kilómetros y medio, seis kilómetros y medio. ¿El proyecto policial hizo los estudios? Nosotros, por nuestro propio diseño, desde la planificación propiamente del gobierno provincial de Sucumbíos, logramos realizar el estudio de este proyecto de asfaltado de Eno-Yurimaua, sobre la vía que estaba construida con material pétreo, como es una apertura normalmente, de más de 25 y 30 años en el Eno. Esta vía fue estudiada técnicamente por la dirección de planificación, diseñada por la dirección de planificación con la visión del prefecto y la vice-prefecta, Guido Barra y María Garamillo. Logramos también construir esa carretera de seis kilómetros y medio, que está al servicio de nuestros pobladores, de las comunidades, tanto de Sucumbíos como de Orellana, por ahí está Rumi Pampa también, y la parte sur de Cascales, para que puedan circular libremente por esa carpeta de asfalto. También se hablaba de que Ecuador Estratégico había hecho la inversión para la construcción del asfalto en la vía Colombia-San Vicente, 10 de agosto. Son 10 kilómetros y medio de construcción de asfalto. No existió ningún diseño, ningún estudio, porque todos los estudios que había financiado en esa época Ecuador Estratégico, esos estudios fueron totalmente inhábiles porque no reunían los requisitos ni el diseño que tenía, era el que necesitaba la población. De tal forma que dejamos desechos... ¿El Ecuador Estratégico hizo los estudios de esas dos guías? Invirtieron, existen recursos que invirtieron en estas vías, en la vía del Puente Viejo del Guanta, ustedes se conocen, la vía del Puente Viejo del Guanta hacia la Delicia, la 28 de Nueva Juventud, el 24 de mayo, hasta llegar a la Huarico 13. Ese tramo de vía también es realizado en los estudios por Ecuador Estratégico, incluyendo el tramo también desde Comercial Piedra hasta llegar a la Delicia. La otra vía que también financió Ecuador Estratégico para estudios es la vía desde, en general, Farfán, desde la entrada a Charapa hasta llegar a Puerto Mestanza y varias comunidades alegrías. Entonces... ¿De los dos primeros casos de los estudios de Ecuador Estratégico prácticamente? Nosotros no hemos utilizado... No fueron útiles para ustedes. No fueron útiles para el gobierno provincial porque fueron incompletos. Entonces, el diseño que nosotros, como es una administración directa, hemos avanzado con los proyectos de asfalto, es directamente diseñados por la planificación del gobierno provincial o de la Prefectura Provincial de Sucumbios y de las personas que estamos administrando. La provincia, como es Guido Vargas y María Jaramillo, y el equipo técnico de cada una de las direcciones que estamos trabajando incansablemente. Dejar bien claro de que... ¿La vía en las partes de la provincia de Augusto concluida también? Esa vía, que quede bien claro, está señalizada. Claro, los técnicos que señalizaron, quizás tuvieron algunos errores técnicos para tener direccionamientos en la señalización, pero está señalizada, está concluida una vía de primer orden como debe de ser. Si antes usted se hacía una hora para llegar desde el 10 de agosto aquí a la ciudad de La Guadalupe, a la cabecera provincial, hoy se hacen ocho minutos de distancia. Entonces es porque está en excelentes condiciones. El día de ayer tuve también la suerte de hacer una inspección, otros proyectos, y me encontraba y me hacía la pregunta internamente yo, qué difícil que era cuando nosotros ingresamos a ese sector. Cuando éramos taxistas no queríamos ingresar el 10 de agosto porque se destruía la suspensión en nuestros vehículos y la amortiguación no duraba ni tres meses. Hoy por hoy, con una carretera en estas condiciones, va a durar un año, dos años sin problema la suspensión porque cada día estamos mejorando las carreteras. La vía Eno-Yurimagua eran los baches de un metro de profundidad y hoy por hoy lo mismo, no demora cinco minutos. Si usted está en Yurimagua, lo que antes costaba una carrera de aquí a Eno, 15 dólares, hoy por hoy se van por 10 dólares a Yurimagua, sin ningún problema. Lo hace lo mismo, antes costaba a las 10 de agosto 25, 30 dólares por la situación de la vía, hoy por hoy la gente se va hasta por 3 dólares por la carrera a las 10 de agosto. Esto es porque mejoró la vía y está concluida. Lo que hay que hacer es un esfuerzo para los próximos años es cambiar esos puentes que están en malas condiciones que gracias a Dios por ahí circulamos tantos años. Y necesitamos también hacer un esfuerzo del gobierno provincial para el año 2018-2019. 2019 tiene que ser porque el 2018 ha comprometido también ya la visión plasmada en el asfalto en otras carreteras. Y claro, la culminación y la complementación de los puentes es lo que nos falta, eso se lo irá construyendo, pero la vía hoy por hoy se encuentra en perfectas condiciones para el uso y el aprovechamiento de ustedes, nobles agricultores de las comunidades. Ahora también en el asfaltado, la vía que se está adelantando y aceleradamente es la construcción de la vía desde el Dureno, estamos en el cementerio, estamos avanzando también con la construcción hasta la estación Atacapi, la choza, la Guarapera, y hasta Juan Montalvo, el primer tramo. El otro tramo es desde el Cuerpo de Ingenieros, llegamos a Suzuki 1, llegaríamos por el Suara 9, Nueva Oriental, la calle Nueva Oriental, llegaríamos también a las comunidades de la Reina del Cisne, también estaríamos llegando hasta la Virgen del Rosario, al Pozo Suara 8, y también llegaríamos hasta el empate con el asfalto de la vía Pichincha, que viene desde Sequoia hasta Pacayac. Entonces, mire, este empate es de 31 kilómetros. 31 kilómetros más. 31 kilómetros más que están en este rato. En la segunda etapa. En la etapa completa, la primera y segunda etapa, son 31 kilómetros. En este instante estamos ya con el mejoramiento de suelo, del tramo 2, que les expliqué desde Suzuki 1, hasta llegar al empate con la vía asfaltada de Sequoia, de estación Sucumbíos, Sequoia 2, hasta Pacayacu. Ya estamos culminando el mejoramiento de suelo y la colocación de base, su base. Listos para colocar la base que estamos triturando en este momento. Y lo que es el tramo 1, que estamos ya con el asfaltado vuelta, en la parte ya final. Dureno, ya. Este rato hemos pasado el cementerio, estamos ya llegando... ¿Ya están asfaltando? Estamos asfaltando. Estamos llegando a la estación Atacapa, con la carpeta de asfalto. Mire usted, gracias a Dios, tenemos un equipo. Es costoso mantener el equipo de asfalto. Pero es una obra pública histórica en la provincia. Que como campesino que soy, y que como agricultor que hemos sufrido, más de 42, vamos a 43 años, en esta provincia hoy, antes Napo, lógicamente me dejó una lectura de que tenemos que esforzar, hacer los esfuerzos, ahorrar los recursos, para salir adelante y salir frenteando estos grandes proyectos que tenemos. Y avanzar, no solamente haciendo mantenimiento, rebacheo, sino también dejar una carpeta de asfalto que quede de recuerdo para nuestros nobles agricultores en los diferentes cantones y parroquias de nuestro gran sucumbido. Mire, si Dios permite, el tiempo nos acompaña, el clima nos acompaña, estaríamos nosotros a mediados del año, del año 2017, terminando el tramo número uno hasta Juan Montalvo, que sería esto, en el mes de junio, julio, estaríamos nosotros concluyendo los primeros 17 kilómetros de asfalto. Entonces, es una ayuda importantísima para ustedes, agricultores queridos. De la misma manera, en Guillermo, no estamos paralizados. Tenemos otro proyecto que mientras usted construye la carpeta de asfalto, nosotros tenemos que ir continuando, reconformando y mejorando suelos y colocando la subbase, alcantarillas y colocando el geotextil en otras vías. El otro proyecto que este rato ya tenemos avanzado es también la vía de la Guarico 3 en el cantón Sissufín, en el sector de Leno. Ahí inicia el proyecto, ingresamos hacia las comunidades 26 de junio, Miss Ecuador, La Pantera, Cooperativa El Oro, la invasión, hasta llegar a la hostería Amazonas. En este instante hemos concluido ya el el arreglo de la vía, el arreglo y la construcción de puentes nuevos en el tramo desde Alipamba hacia Miss Ecuador para poder ingresar ya todo el equipo caminero. Pesado. Pero antes de todo esto nosotros ya se levantó todo el diseño de la vía por administración directa. Tampoco ha existido ningún estudio financiado. ¿Cuántos kilómetros? Esto es 31 kilómetros también, este anillo vial que queda en el cantón Sushu Findi. Entonces, este tramo, este tramo de 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 vía asfaltada estamos en este instante ya realizando la construcción de las cajoneras y colocando el geotextil para iniciar a cambiar el suelo y el mejoramiento y la colocación de su base de este tramo. Mientras nosotros concluimos en los kilómetros de asfalto en la vía Dureno, nosotros preparamos el terreno en el sector de Sushu Findi, en las comunidades que ahí se mencionan. Se concluye una etapa de asfalto del primer tramo y pasamos el equipo hacia Sushu Findi. El equipo de asfalto. De asfalto. Lo que es el equipo detendido y lógicamente también el compacto de asfalto. Para con esto ir avanzando. Se concluye esa etapa y pasamos a la segunda etapa de Dureno, de Pacayaco y Dureno. Son dos parroquias beneficiarias de esta zona. Entonces nosotros no hemos paralizado. Seguimos trabajando fuertemente de que esta información quizás no está en la página web del gobierno provincial que hace mucha falta porque si no se tiene esta información es bastante difícil porque no todos tienen asistencia al Facebook o a la cuenta de la prefectura de Facebook. Pero la facilidad también es la página web y desde el día de hoy están iniciando a recuperar la página porque estos días nos ha tocado y meses atrás poder solucionar el problema de la página de Facebook y también la página del gobierno provincial y se está reconstruyendo para poder incluso hacer algunos cambios también para alimentarla hora tras hora de trabajo que realiza el gobierno provincial día a día de cada uno de los proyectos. Entonces esto es en el procesamiento de asfalto y construcción de la cadena de asfalto. ¿Cuánto cuesta el kilómetro? ¿Cuál es el costo que tiene por contratación y por administración directa? Ahora no hemos ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es inmensa. Por ejemplo usted tiene su personal que tiene financiados sus sueldos que no hay ningún problema. usted tiene equipos por ejemplo para la vía la propia máquina de los procesos policiales. La propia y las que no tenemos contratamos a nuestros queridos compañeros de las cooperativas o compañías de transporte de bolquetas lo que estamos haciendo es su siguiente. No alcanza nuestro equipo porque tenemos que construir carreteras. Tenemos que hacer el mantenimiento vial de construir. Tenemos que continuar trabajando con el frente de asfalto de la vía Dureno necesitamos equipo. Ahí contratamos la diferencia. Claro ya no a los jugosos costos por ejemplo el metro cúbico de transporte en el tiempo de la anterior administración pagaban hasta 40 centavos el metro cúbico kilómetro transportado. Hoy por hoy nosotros hemos conversado con nuestros compañeros no sobrepasan los 20 a 25 centavos pero es lo mismo en esta crisis poder pagar 25 centavos perdón 45 50 centavos el metro cúbico de transporte kilómetro hoy lo que se hace es bajar los precios unitarios a 20 y máximo dependiendo la distancia está hasta 25 centavos el metro cúbico por kilómetro de recorrido de volqueteros entonces mire la diferencia que es y claro conversando con ellos pero no les estamos dando de muchos los temas también el hueso a los compañeros sino que se les da también que ellos participen que participen en el portal que participen en el sistema de contratación y eso es lo que se hace y tratar de que le demos mayor preferencia a la gente de la zona para que tenga mayor puntaje o puntuación para poder ser también beneficiarios de una obra y que se califiquen como gerentes para que trabajen directamente y así la utilidad queda para la cooperativa o para las operadoras que están dentro de los proyectos ¿cuál es la diferencia? la diferencia del costo claro por ejemplo mire con toda esta sumatoria alquilando equipos alquilando las bolquetas las maquinarias o el nuestro que es directamente adquiriendo haciendo la adquisición de AC20 RC2 que son los materiales de construcción de asfalto el geotextil las alcantarillas la mano de obra y la depreciación de nuestro equipo el aporte de nuestro equipo no sobrepasa de 180 a 200 mil dólares el kilómetro ese es el costo real por kilómetro de asfalto cumpliendo todos los estándares de calidad con el laboratorio incluido de la prefectura provincial no sobrepasa de 200 mil dólares cada kilómetro y en contratación cuál es el precio por contratación lógicamente lo que cuesta el kilómetro desde 650 mil dólares en adelante entonces si es bastante bastante preocupación hay una gran diferencia es una inmensa diferencia pero si nosotros esperamos tener Guillermo pero dígame Guillermo y usted que es una persona que estudia los procesos administrativos no solamente locales sino a nivel internacional y nacional veo sus noticias que está al tanto con la asamblea nacional al tanto con los ministerios al tanto con el movimiento del gobierno central al tanto con las juntas parroquiales municipios y prefecturas es difícil con una crisis de esas usted necesita asfaltar 31 kilómetros de asfalto y tiene que tener más de 22 23 millones de dólares más de esos presupuestos de donde si el presupuesto del gobierno provincial es apenas de 20 millones de dólares anuales de los recursos de transparencia del ministerio economía y finanzas ya no estamos en las épocas de los 40 45 50 millones de dólares que ingresaba en la anterior administración hoy por hoy estamos en una preocupación de recortes y que tenemos que ahorrar ya no es como antes que usted encontraba en la administración anterior decía compren 20 botellas de acetileno 20 botellas de oxígeno compren quizás las pancas enteras de de materiales ya no hoy tenemos que comprar contado contado para salir en el año contado y si nos falta tenemos que buscar una íntima cuantía para poder salir con el proyecto ya no es como antes se tenía la bodega llena de herramientas de materiales hoy por hoy necesitamos contar y cuidar el galón de diésel al 100% no dejar abierto la llave para que se derrame en cualquier parte todo esto ha permitido el ahorro también que los mismos nuestros trabajadores queridos se concienticen y nos ayuden a ahorrar con el primer propósito de no sacarla la gente mantenerlo los que tienen ya 5 6 7 8 10 15 20 30 años en su puesto hasta su jubilación entonces ese es el trabajo que se desarrolla y esa es la diferencia que tiene también el costo y el beneficio para la población mucho más entonces este tipo de obra que quedará para la historia las más señor el prefecto son estas obras de asfaltado que se está llevando adelante que están planificadas que otros proyectos tienen miren por ejemplo le participo por varias ocasiones los moladores del día guanta están a la expectativa también eso hay que ser bien claro miren nosotros como gobierno provincial fuimos los primeros interesados en construir esa carretera en construir ese asfalto son alrededor de 40 de 40 kilómetros el empate de la vía morir con tres hasta llegar acá es una vía que nos uniría con un propósito clave para el cantón Sifugindi y la guagua uniríamos incluso al cantón de Putumayo el cuya porque usted tiene la gabarra en la guarica tres y gente que quiera acortar o ingresar hacia el cantón la guaguario guadureno en la parte del sur del aguario lo haría por ahí porque tendríamos estaciones también de petro daríamos circulación de transporte flujo vehicular muchísimo por el sector entonces pero la realidad de la vía es que la exigencia permanente por parte de Ecuador estratégico y los mismos dirigentes y moradores de la vía guarda pero comisiones de 10 de 20 de 40 personas han llegado a la prefectura a inicios de nuestra administración y claro les ofrecieron que el Ecuador estratégico se la construye la carretera y que culmina los estudios y arranca el asfalto ¿está culminando los estudios? este rato vamos por el segundo estudio por el segundo estudio y eso yo no quiero no quiero mencionar el desplazgo de los recursos como se dieron porque al final hay la Contraloría General del Estado que tendrá que fiscalizarles porque nosotros para conocimiento nada más ¿cuánto fue su estudio? ese estudio está por más el primero por lo menos de unos 500 mil dólares y el segundo estudio tiene por los mismos 500 y pico de miles de dólares ¿y por qué dos estudios? lo que pasa es que la complementación supuestamente la segunda etapa de los estudios era necesario porque los anteriores estudios como lo informé es el mismo consultor que que realizó los estudios en la administración anterior porque habían hecho habían hecho de solicitar las competencias exclusivas de realidad rural al gobierno provincial a través del municipio del agua agrio se les delegó las competencias de algunas vías como las que mencioné anteriormente la elaboración y construcción de estudios luego de eso nuevamente solicita mediante presión los dirigentes que están de pro-asfalto de la vía a la prefectura que le entreguemos la delegación de la competencia urgente porque Ecuador Estratégico le va a hacer los estudios nuevamente bueno entonces ya tanta la exigencia y la presión bueno nosotros se les dijo nosotros tenemos como visión construir esta carretera pero si ustedes piensan que el Ecuador Estratégico se les va a entregar bueno inmediatamente solicité a Secretaría General para que se incluya en un punto del orden de vía de una sesión de Consejo Provincial o de Cámara Provincial se trató y se resolvió delegar la competencia de la construcción de estudios y asfaltado completo de una vez a Ecuador Estratégico para que sean ellos los encargados de entregar esa carretera como soñaban y sueñan nuestros queridos agricultores de la vía Alhuac Tabarico 3 que unifica Cantón Chichofindi y Alago Agua eso se resolvió y que no se cumplió hasta la presente fecha hoy por hoy ¿qué tiempo lleva esto? esto ya hay más de dos años más de dos años solamente desde lo que la prefectura de Legón ese segundo estudio se lo estaba dando lectura hace más de ocho meses se dio el seguimiento y la lectura por parte de Ecuador Estratégico ya lo hicieron pero hasta ahí ha llegado los estudios están finiquitados pero es que los estudios no es o sea eso es lo que yo siempre digo a las autoridades con el respeto que se merece cada una de ellas en cada parroquia en cada cantón o en provincia o en el país el estudio tiene que ser planificado de acuerdo a la disponibilidad de equipos o de presupuesto tenemos que ir planificando diseñando la obra que se va a construir si nosotros hablamos de un diseño ya un estudio definitivo para una carretera este estudio pasa cinco años y se van desvalorizando se van quedando porque lógicamente los precios unitarios va a cambiar y tiene una modalidad de contratación ¿cómo podemos ingresar nosotros a construir con precios unitarios? si nosotros no vamos a entregar una obra por contrato de ese sobredimensionamiento de presupuesto porque esta cuesta más de 30 millones de dólares ¿de dónde vamos a sacar 30 millones de dólares para financiar esta obra? es imposible porque este estudio este proyecto tiene costos unitarios y esto no nos va a permitir a la prefectura justificar un proyecto con precios unitarios con costos unitarios directos o indirectos que tiene el proyecto la prefectura la prefectura le costaría 10 millones esta prefectura realizaría con 10 millones de dólares la vía sin ningún problema lo haríamos tranquilamente en dos etapas pero lógicamente tiene que ser planificado con tiempos y disponibilidad de los equipos si esto nosotros nos hubiesen permitido hacer las cosas este plan primero que nada tendrá que Ecuador Estratégico devolver las competencias para nosotros poder hacer uso de las nuestras porque se les ha delegado a ellos de asistir de esa competencia claro entonces este tipo de temas son los que les ha venido truncando el sueño de nuestros queridos habitantes ya no es culpa nuestra sino más bien culpa de que ellos mismos han presionado se han confiado tanto de que Ecuador Estratégico va a ser la solución para poder construir esas carreteras pero también quiero dejar claro señor prefecto usted tiene la predisposición de retomar en todo caso la obra pero ya en este periodo ya no ya no tendrá que haber el nuevo prefecto o prefecta que ingrese para el periodo 2019 2023 ya que tenemos comprometido ya está comprometido nuestro sueño fue y el dirigente sabe que se le dijo nosotros esa carretera tenemos la visión de construirla porque es clave para la provincia pero nos exigieron nos presionaron para que lógicamente esta carretera sea construida los estudios y el asfalto por el gobierno central entonces ¿se podría reconsiderar el concurso de los 10 kilómetros? lo que suscita es que lo que pasa es que nosotros tenemos una preocupación inmensa inmensa porque tenemos compromisos con los demás cantones ya el agua ya está comprometido porque si no los primeros 10 kilómetros eran en vez de construir la 10 de agosto construíamos la vía hacia Irguan 10 kilómetros y medio esa era la planificación en la visión de Guido Barrio pero ya no se pudo hacer más porque ya ellos se tomaron en la responsabilidad de ellos de construir esa vía hacia para este periodo de su administración que resta ¿qué otros asfaltos tiene pendientes en el resto de cantones? bueno tenemos en el resto de cantones asfaltos asfaltos están por ejemplo la vía desde Los Ángeles sería también Centro Unión Las Mercedes Perla del Oriente hasta llegar a San José Talapó esos son otros proyectos ¿cuántos kilómetros? esta si está también pasando solo los 26 kilómetros de vía ¿no? de asfalto ¿con materia de tapa? esto vamos a hacer así mismo estamos en este procesamiento de estudios y diseño de la vía estudios y diseño de la vía ¿están realizando? ya estamos trabajando con el ingeniero Darío Chapla se la ha dispuesto para que se encargue directamente de este proyecto y salir adelante ¿es desde Los Ángeles a Talapó? a Talapó ese es un proyecto la idea nuestra en estas vías es buscar el micropavimento estamos con el CONGOPE con el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador estamos también nosotros buscando por conocer el micropavimento que es una nueva modalidad de mejoramiento de vías ¿de qué consiste? bueno esto consiste en que claro no tiene los mismos años de durabilidad que puede tener una carpeta de asfalto ¿cuánto? el 50% 4 o 5 años pero usted en los 4 o 5 años vuelve a recapiar y esto va tomando fuerza y va llegando a obtener las mismas pulgadas de asfalto en la tercera etapa ¿lo reciclan? claro no lo reciclan porque ese es un micropavimento al frío no es en alta temperatura entonces él inmediatamente con el compacto y el equipo que es sofisticado lo que hace es compactar la segunda etapa la tercera etapa y luego se vuelve una carpeta inmensamente cada 4 o 5 años cada 4 o 5 años como si fuese un mantenimiento económicamente es ahorrativo y avanza mucho más el día por ejemplo ellos están este rato avanzando esos proyectos están bajo esa vía también estamos con esa visión para poder alcanzar 5 kilómetros por día estarían avanzando en una vía de 5.50 a 7 metros de ancho de la vía 5 kilómetros diario estaría de sí con una vez es rápido y es el costo está sobre los 100.000 110.000 hasta 80.000 puede bajar el kilómetro entonces estamos tratando micropavimento se llama micropavimento es una prueba que queremos hacer en frío en frío y va a ser muy importante porque esto puede ser una solución vamos a hacer la prueba y probablemente en esa vía podemos hacer la prueba como también tenemos la vía de las comunidades que hoy visito desde Panduyaco lo que es Dacino Unión Independiente Unión Bolivarense hasta llegar al kilómetro 64 recinto Amazonas del Cantón Gonzalo Pizar este tramo estos son 16 kilómetros de tramo hasta la vía principal a la vía aquí esos son los kilómetros que tenemos nosotros previstos a Amazonas en el recinto Amazonas kilómetro 64 de la parroquia Gonzalo Pizar y el cantón del mismo nombre en Cascales nosotros tenemos los proyectos con los recursos de la exigencia del IVA que nos devuelvan tenemos ahí tenemos nosotros aproximadamente 2 millones de dólares 2 millones de 300 mil dólares del IVA que se va a devolver a través del banco y dice que el banco de desarrollo que es un crédito y que son proyectos que hay que presentar para calificar pero por la administración directa claro nosotros vamos a hacer estamos elaborando los proyectos para hacer la adquisición de toda la materia prima y también el mejoramiento que sea adquirido y la parte que nos corresponde a nosotros pues vamos a poner también como ya nos llegan 16 mulas volquetas nuevas de 12 metros cúbicos 0 kilómetros y también ya nos llegaron los dos tractores 0 kilómetros como también nos llegó dos motos liberadoras tres rodillos que están este rato ya liberándose desde la la dirección administrativa de control de bienes y bodega para poder ya iniciar también los dos tractores ya están operando este rato en Putumay así que señor prefecto estamos hablando con el señor prefecto Diego Walgas en el sur de Cascales mantiene esa expectativa también de la posibilidad del puente la comunidad de San José y el asfalto hasta la troncana bueno en el tema del asfalto hemos sido bien claro en ese tema quiero saludar a nuestros amigos del sector sur de Cascales del dorado amanecer hemos dicho es tan difícil estirar nosotros los pies más allá de lo que de la cobija lo que hemos dicho nosotros es este año dos mil diecisiete concluido el estudio hidráulico o los estudios hidráulicos que se necesita para ese puente y los estudios sísmicos para la instalación del puente ¿cuántos metros luces ahí? este tiene más de doscientos ochenta metros de luz bueno no puedo este rato dar exactamente estudios sísmicos ¿no? de la construcción o la instalación del puente que fue entregado por el estado central a la prefectura que estaba lógicamente en las bodegas del municipio del cartón Cascales se hizo incluso la consultoría técnica para la verificación de los paneles de todo este puente y estructuras entonces ya está el cien por ciento concluido nos entregaron hace un mes y medio ya la consultoría técnica de cómo se encuentra el puente toca que hacer alguna readecuación hay que adquirir nuevos nuevos paneles en alguna de las fases pero tiene también que adquirir la prefectura provincial para dejarlo completamente al puente y con estos estudios que están ya terminados concluidos que tienen plazo hasta el mes de mayo la dirección de planificación entregarnos todo unificado los estudios de ese puente nosotros nos vamos a hacer una primera etapa ya de construcción de los muros ya y las bases del puente en Cascales para el año dos mil dieciocho y dos mil diecinueve eso es lo que nosotros tenemos previsto la construcción de ese puente es un sueño de ellos y nosotros como autoridad no podemos ser pues también ciegos a su pedido o sordos a su pedido necios a su pedido lo vamos a hacer y que la autoridad que venga tendrá que concluir tendrá que terminar porque ese ese proyecto es otro anhelado por nuestros hermanos del sur de Cascales ahí están nuestras nacionalidades quichua ¿se ha hecho un financiamiento? no es que también lo vamos a hacer así mismo con los recursos propiamente financiando de a poco del gobierno provincial porque nosotros no tenemos en este momento que dejar muy alto el endeudamiento público de la prefectura porque si nosotros endeudamos a la institución este puente si lo lo construimos sobrepasa los seis millones de dólares seis millones de los materiales que dispone claro porque ya tenemos los equipos los materiales tenemos parte de herramientas tenemos ya las consultorías y los estudios ya está entonces estos estudios por eso nosotros no tenemos que dejar por ningún concepto solamente en estudios sino que tiene que avanzar la construcción de las bases este año 2018-2019 es muy crucial para nosotros ¿el financiamiento? el financiamiento ¿el llevamiento o qué? no por eso le digo que nosotros vamos a hacerlo de esfuerzos a ahorrar si tenemos que comprar por ejemplo 250 rollos de geotestil bajaremos a 100 para poder ese monto de recursos que nos quede ir dejando una partida para el año 2018 ya recursos al menos de unos 600 700 mil dólares para iniciar a construir las bases del puente sobre el río Guarico en San José para unificar a Cascales Sur frente a esta búsqueda de recursos ¿qué factibilidad el señor perfecto que no valga es la recuperación de los 16 millones que adeuda el gobierno nacional sobre el puente del río Guarico? créame que si estos recursos nos entregarían esa fuera la solución de ese puente que tanto vengo gestionando ¿cuál es la factibilidad legal? la factibilidad la factibilidad legal para recuperar nuestros recursos porque esta plata de nosotros es 16 millones y medio vea nosotros hemos ingresado hemos entregado toda la la información fiscalizada por la división de fiscalización del gobierno provincial hemos mantenido reuniones todos los justificativos se han cumplido ya incluso hasta el nombre le pusieron al puente pero nosotros no tenemos hasta esta instancia hasta esta instancia la respuesta de devolución lo que han dicho es que nuevamente necesitan que se entreguen las facturas de cómo se gastó cómo se invirtió en la construcción del puente se han entregado cartones y cartones de información al ministerio de transporte y obras públicas porque este puente fue construido con más del 80% de los recursos de la prefectura luego intercede el gobierno nacional el gobierno central y dice no, este puente le corresponde a la competencia de la red estatal por lo tanto nosotros queremos firmar un convenio vamos a entregar 10 millones de dólares en las siguientes condiciones se firmó el convenio y la prefectura pues se ha invertido 16 millones y medio y estos recursos no se han podido recuperar bueno se firmó el convenio pero era de que el gobierno central nos iba a hacer la devolución de los recursos a través de proyectos no importa nosotros presentaríamos un proyecto por ejemplo de la construcción del puente de cascal y la construcción de la vía al Guanta a Guarico 3 con esto estaríamos otros saltados sin ningún inconveniente avanzaríamos etapas importantes pero digo desgraciadamente esto no ha tenido como se dice una connotación positiva de la provincia está estancado está muerto está estancado no se ha tenido solución alguna sobre esta petición que con tanto sacrificio de trabajo diario nos tocó gastar para poder recuperar toda la información que no nos dejaron nosotros ni un solo documento Guillermo de la administración anterior sobre ese puente nos tocó trabajar irlos a buscar a los mismos técnicos que que trabajaron en la construcción por la administración directa en ese puente a Reobamba Quito a otras provincias del país para traerlos y contratarlos nuevamente para que ellos nos puedan dotar de la información y nutrirnos así y tener este puente fue fiscalizado por la Contraloría claro si lo hicieron la fiscalización de igual forma lo hizo el el también la dirección de la Prefectura Provincial de Fiscalización lo hizo también el mismo Ministerio porque ellos también pusieron 10 millones de dólares pero con toda esta información que se ha podido entregar hasta el día de hoy Guillermo no hemos tenido la suerte de haber sido tomados en cuenta llamados a trabajar para devolver estos recursos esto es lo que a uno lo desanima ¿cómo podemos nosotros estar contentos? ¿cómo podemos nosotros votar por por las candidaturas del gobierno central? si estos son los temas que nosotros nos amarran de las manos porque son obras son son presupuestos de la provincia que en esta crisis nosotros como sucumbidos lo necesitamos a grito los recursos para poder seguir trabajando en estos proyectos que tanta necesidad tiene la provincia de sucumbidos entonces esto no se ha topado para nada por parte del gobierno central por parte del ministerio de de transporte y obras públicas nos ha hecho detruncar todo esto y no hemos tenido ni una sola respuesta pero si se recordaron de que tenían que ponerle el puente y al nombre del puente pero cuando al menos se han preocupado por llegar buscar el reajuste al puente porque también se tiene que hacer 26 millones y medio puestos este puente es caro bien caro pero lo tenemos y tenemos que cuidarlo pero necesitamos entregarle al ministerio de transporte y obras públicas para que le dé el mantenimiento preventivo y correctivo al puente porque es una de las competencias de ellos también le hemos solicitado la competencia por último que nos delegue la competencia desde la vía suizupindi proyecto eno lago agrio lumbaki reventador que nos entregue y nos delegue la competencia lago agrio tarapoa puerto el carmen pide la concesión yo le había solicitado la competencia por dos ocasiones al ministerio al ministerio de transporte y obras públicas con el único fin de mantener las vías pues no ve como se encuentra hoy por hoy el pueblo conoce la situación ¿se pensaría poner viajes entonces para el mantenimiento vial? bueno pero este momento no es ni siquiera de topar estos temas porque la visión nuestra primero era repararle a la carretera y no dejar que se deteriore como la que está hoy la terminación terrible la vía puerto el carmen claro la vía del reventador de la misma manera se piensa serio hago un llamado a la dirección del ministerio de transporte y obras públicas yo creo que aquí debe primar primero que nada el derecho de los sucumbientes hoy por hoy estamos en la radio y vamos a solicitar una reunión lo más pronto posible al director de transporte y obras públicas y quiero que usted también nos acompañe ¿ha sido negada esa competencia? esta competencia ha sido negada ¿por escrito? bueno es verbal porque no han dado ni siquiera contestación más de tres meses a los documentos presentados a los documentos presentados con los informes técnicos que posee el gobierno provincial porque para enviar todo esto hemos enviado estudios técnicos de cómo se encuentra la vía de puerto el carmen la guario y la vía la guario reventador como también la guario y no hemos tenido respuesta hasta este instante sobre la delegación de la competencia para por lo menos con esta delegación nosotros hacer los reajustes en mejoramiento y recapeo en estas vías porque al final podríamos haber suspendido cualquiera de los proyectos viales de asfalto pero no podemos dejar terminar 190 kilómetros de vía que tiene el lago Puerto del carmen concluir con el desastre que está pasando hoy por hoy en la distancia y en el proyecto vial que ha servido y gracias al gobierno de de Sisto Durán Payén que nos entregó esa carretera importante la interoceánica desde el puente del río Cuyabeno hasta Putumayo hoy por hoy desde esa de jurisdicción ya la vía no queda nada es terriblemente y sería un error en este instante vale la oportunidad de que el Ministerio de Transporte y Oro Público a través de la dirección provincial cometa una imprudencia técnica de revachar con carretillas y pala y mano créanme un contrato de 120 de 300 mil dólares no es para una vía destruida en su totalidad desde el aguario hasta Puerto del carmen lo mismo en la vía Lumbaki y Reventador la vía de Chichofine esto para nosotros verdaderamente y le si me escucha la gobernadora si me escucha el director provincial es un llamado a que analicemos profundamente el daño que vamos a hacer en esta lluvia en este tiempo invernal llegar y limpiar el bache luego de eso insertar una imprimación fría no va a ser la solución esto no dura ni tres meses y vuelve a la misma y los pocos recursos que están invirtiendo no va a servir de nada ¿están invirtiendo? ya están este rato subiendo al portal para contratar este tramo ¿por qué no pensamos que sucumbidos también se merecen las vías principales primarias como es Lago Puerto del Carmen Lago Lumbaki Reventador y Lago Escobre ¿se tiene que hacer un convenio con el proceso policial? claro se tiene que se tiene que sentarse se tiene que o entreguenos o entreguenos a nosotros la delegación de la competencia si no quieren invertir pero nosotros como sucumbidenses tendremos que buscar cualquier cooperación tenemos que decirle a Petro Petro es lo que más circula con los transportes más pesados que tienen petroleros las camionetas buses de petroproducción o antes luego Petroecuador hoy Petroamazonas tenemos que decirle a las empresas privadas ahí está gente oíble en Putumayo que quiere invertir pero ¿por qué no sentarnos a dialogar y no dejar deteriorar para siempre esta carretera? entonces este tipo de cosas hemos solicitado en vista de que ha quedado abandonado ahora en la campaña se le mintió a la población que se le va a hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a la vía falso ahora lo que se quiere hacer es un rabacheo y eso no es lo que se quiere no es la solución se quiere una vía de primer orden como tiene que estar como vemos la vía en Guayas en Pichinchas hay que hacer un recapeo si es que se lo va a hacer a través del ministerio tiene que hacer un recapeo y ampliación de la vía lo que nosotros hemos venido solicitando no es solamente tapabuecos sino lo que queremos es un recapeo total de la vía porque se tiene que hacer en muchos los tramos como en San Zaguari ya la reconformación de la base que está totalmente terminada la subbase terminada ya el mejoramiento se ha concluido de la vía hay baches hasta de metro y medio en esa vía entonces no necesita solamente ir y colocar un tapabuecos ahí nosotros necesitamos es técnicamente un recapeo de la vía y si no se va a hacer esto al menos de ley en la competencia para poder nosotros con la planta con un detendido de la prefectura hacer de reconformar toda esta zona que tiene lógicamente destruida para poner con el asfaltado ya de alta temperatura y colocarle para que dure así mismo unos 3-4 años y pueda la vía un poco mayor durabilidad tener en este sector pero estas delegaciones hasta el día de hoy no hemos sostenido peor el mantenimiento vial el día de ayer acá ya están trabajando nuevamente para elaborar el último informe la población ya ha solicitado una gran asamblea para el día 27 de mayo en San Zaguari ya llegaron las personas en comisión de que es el momento de liderar de liderar inmediatamente la el mantenimiento de esta vida ya por mucho abandono justamente el profesor Betancourt que es el presidente de de San Zaguari de la comunidad de San Zaguari y todos los presidentes de cada uno de los residentes y comunidades se han reunido para tratar el tema y ya vinieron a dialogar con nosotros hace 3 días estuvimos en San Zaguari estuvimos recorriendo también el cantón Putumayo entregando algunos proyectos que tenemos allá iniciando otras obras que corresponden a la prefectura y también llegamos hasta este recinto importante de San Zaguari y conversamos con la gente nos tenían más de 50 dirigentes esperando por los temas de la vía por el tema también de Cristo del Consuelo que hay algunos proyectos que se están ejecutando querían evaluar los ganaderos los cacauteros los maiceros arroceros estuvieron los piscicultores reunidos la verdad es bastante crítica la situación y ha planteado que para el día 27 de mayo una reunión importante en ese sector para tratar el tema de la vía la gente quiere incluso levantarse ya ya no soporta más los compañeros choferes y transportistas nobles de la cooperativa Putumayo y la cooperativa petrolera Shichufindi ya no soporta porque el golpe en suspensión en asfalto es terrible es mucho más fuerte que el enlastrado entonces todo este tipo de cosas están preocupadas las situaciones yo creo que esta no es la solución más bien le pedimos que suspenda este proceso de contratación y se planifique un recapeo a la vía por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya que no quisieron entregarnos nosotros la delegación de competencia pues ahora nosotros lo que hacemos es solicitar a la dirección provincial y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el recapeo a la vía completamente como tiene que ser y dejarla subsanada lo que se hizo en la vía Tena Puyo por ejemplo esa vía le hicieron un recapeo total de Puyo a Baños total entonces yo creo que el Ministerio tiene esa capacidad no creo yo que sea suficiente ir con una carretilla en mano y una pala rebachándose esto no es lo que queremos nosotros queremos un corte a la vía a los tramos que están dañando hay que hacer cortes y lógicamente luego imprimarles y darles el tratamiento necesario para poder parchar la carretera si no esto no va a tener una solución como tiene que ser por eso al día el Ministerio se le solicita es una carpeta o más bien la colocación total ¿Para usted la iniciativa de este diálogo? Sí de eso estamos ya nosotros en este instante vamos ya le digo estamos listos para el día 27 nosotros empezar en San Zahuari vamos a hacer esta asamblea para que la gente también explique y exprese su sentimiento sobre que ya no soporta más yo le he dicho bueno hagamos la reunión ya pues toca hacerla ahí con todo gusto vamos a liderar este proceso yo creo que así como vienen las juntas parroquiales a la prefectura a pedirnos comisiones a que se hagan obras igualmente nosotros tenemos que irnos a Quito sin ningún problema nos trasladaremos también con las comisiones para que el gobierno entrante tenga la la certeza de que sucumbidos también somos humanos también producimos también necesitamos el aporte y el soporte desde el gobierno central en la atención a las vías que tiene como competencia el Ministerio de Transporte y Obras Públicas esto lo vamos a hacer no tenemos ningún problema ningún inconveniente siempre autoridades de diálogo como tiene que ser muchas gracias las siete de la mañana a treinta y dos minutos siete treinta y dos minutos señor perfecto perdón las seis seis treinta y dos minutos las seis de la mañana treinta y dos minutos muchas gracias señor perfecto importantísima conocer el detalle el plan de trabajo plantear asfaltado puentes vías y el tema también colectivo y otros temas adicionales que son vuestra competencia como gobierno provincial de como competencia para la próxima semana para seguir dialogando si el proyecto algún tema adicional importante que tenga el tema productivo ok el tema productivo agendémosle para la próxima semana el tema productivo si no hay algunos detalles inclusive de algunos de estos que haríamos que yo presentes en cuanto a la realidad de esta estación de los tres de los cantones si mire en mayo en el sucumbillo santo eso es importante que la gente conozca por ejemplo en todos los cantones tenemos un cronograma de actividades debidamente socializados participativos estos son los presupuestos participativos que nosotros tenemos que cumplir y el PP o el presupuesto participativo no puede quedar solamente en asamblea local y si están de acuerdo o no están de acuerdo firmamos el acta y después no se cumple luego viene el proceso de evaluación y la rendición de cuentas en mayo tenemos la rendición de cuentas ya está procesado las preguntas que han planteado cada una de las comunidades viendo también el reglamento de participación ciudadana y también decirles que nosotros estamos listos para seguir ejecutando por ejemplo en Puntumayo estuvimos ya el día lunes el día lunes empezamos ya con la apertura de 5 kilómetros de vía en la comunidad de Manza y A2 que nos integra la vía principal la zona urbana marginal de la parroquia urbana de Puntumayo Puerto Carmen unificaría más allá 2 más allá 1 y también la comunidad de Riera entonces estos 5 kilómetros va a permitir a que nuestros agricultores que no tenían carretera que no tenían vía ya producir mucho más y trasladar sus productos por esta carretera ahí están dos tractores dos excavadoras en este rato en pleno proceso de apertura de la vía dice que son 40 años Guillermo de solicitud para que se dé apertura de esta vía esta vía tiene conectividad con Puerto Rodríguez no esta vía tiene conectividad con lo que es la ribera del río San Miguel Aguas Arriba esto estamos hablando desde ¿cuántos kilómetros de Puerto cambio a Puerto Rodríguez? porque también tiene una aspiración pero el problema es que zona y bosque también es una reserva que es imposible a Rodríguez aperturar eso fue uno de los planteamientos que se hizo ya ¿ni por la ribera del río? por la ribera no usted conoce no hay incluso la zona protectora va a ser imposible muy imposible entonces nosotros si ¿cuántos kilómetros de la ribera? esta vía más o menos tiene alrededor de 30 kilómetros de de Puerto del Carmen a Puerto Rodríguez sería magnífico los 30 kilómetros que tiene aperturados esperamos con el nuevo gobierno central que se den las facilidades en el Ministerio del Ambiente para poder avanzar con los estudios de impacto como también los licenciamientos para construir estos caminos pese a todo esto yo creo que también debo felicitar al Ministerio del Ambiente ha sido una dirección que ha viabilizado que nos ha dado todas las facilidades para poder trabajar como tiene que ser yo en esto no tengo ninguna queja al contrario ha sido el acompañamiento para poder salir en diferentes proyectos y esto para mi ha sido un éxito y para la provincia ha sido un éxito para todos nosotros en lo que tiene que ver con su cumplido rato si estamos hablando del tema de Plutumayo estamos en el cumplimiento del cronograma y también se va a aperturar cuatro kilómetros más en la comunidad 12 de abril que empataría ya con el centro de Puerto del Carmen y el cementerio que tienen allá esto estaría dando ya servicio a más de 200 familias y la vía que mencioné a 200 familias también que está entre más allá 1, 2 y Riera esto serían 200 familias beneficiarias que están que tienen más de 40 años de solicitudes para poder aperturar esa vía miren hacemos hasta lo imposible para salir hasta lo imposible lo mismo en la 12 de abril esto ya se unifica con los barrios centrales de Puerto del Carmen el cementerio y todas estas comunidades que tienen sembrado su maíz que tienen sembrado su yuca su plátano su café preferían más bien dejar que se pase o se pudre los productos porque no tenían por dónde sacarlos entonces hoy por hoy también vamos a construir cuatro kilómetros más de vía en ese sector acá en San Zaguari tenemos también en Cristo del Consuelo tres kilómetros ya de desbanque de vía ya este rato está aperturada solo nos falta el astrado y la construcción del puente que se va a colocar en Cristo del Consuelo no demora un mes y medio ya empezamos a construir un puente nuevo de 15 metros luz para nuestros compañeros habitantes de la comunidad miren se hacen los esfuerzos necesarios para salir adelante para que nuestra población agricultora productores y campesinos queridos puedan mejorar su calidad de vida eso está en el sector de San Zaguari en Flor del Bosque concluimos ya también otra carretera más que está para inaugurarse el día de mañana vamos a llegar allá a inaugurar en Flor del Bosque esa vía que está construida también ahí tenemos mil kilómetros y medio también tenemos 14 es apertura y también tenemos que inaugurar 14 kilómetros de vía que se logró construir en apertura y también vamos a construir el puente y 4 kilómetros de lastrado en el empate desde la vía que está por Blanca hacia la cabecera parroquial de Santa Elena también un empate con la vía desde la Gabarra de Cantagallo hacia Unión Orense hacia Unión Orense como también el Palmar Chíparo que ha sido efectivamente una de las necesidades muy solicitadas desde hace muchos años más de 30 años en ese sector de 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 la zona que se ha aperturado de 14 kilómetros ha sido un sueño para nuestros compañeros de Brisas del Yoyano que se encuentran en el tramo jurificado entre Unión Orense y la parroquia y la cabecera parroquial de Santa Elena miren 14 kilómetros es inmenso inmenso dos años de trabajo en zonas del Mantag y quiero agradecer a la población que ha sido el puntal fundamental y esto es por administración directa obras que nunca se olvidarán ya está este rato empatado la apertura y bien construida cuentan que de madera se lo hicieron pero están construidos ahora en este año aprovechando el equipo que tenemos vamos a ingresar a las 4 kilómetros ya de la vía que está aperturada de los 14 nos quedan 10 y también dejaremos hasta el sitio que está el río Brisas de Lloyá 4 kilómetros de las que vamos a hacer en la vía del empate Unión Morense y Brisas de Lloyá con la cabecera parroquial de Santa Elena son vías que nunca existieron en bosques primarios por eso yo felicito al Ministerio del Ambiente que nos dio toda la facilidad el apoyo para poder salir ahí entonces existen obras que no en una semana hablando con usted no se concluiría de hablar de tantos que se se queda pendiente muchísimo hay drenaje drenaje que sea como política pública de la provincia como competencia también propiamente de la agricultura hemos trabajado en los diferentes cantones especialmente en Cuyabén y también queda pendiente el tema de la reactivación productiva del campo el momento del desarrollo productivo hoy por hoy se ve a las 5 de la mañana yo me levanto ya para salir al recorrido porque estoy de cerca detrás de nuestros trabajadores estamos juntos con ellos trabajando con los dirigentes para que la obra avance y estamos mire madrugamos porque si son 8 horas diarias no lo van a hacer no las 8 horas no solo recorrer la camioneta me llevaría todas las horas nosotros madrugamos para estar desde las 7 en punto que empiezan las operaciones a trabajar este rato tenemos ya el trabajo que iniciar vuelta en Gonzalo Pizarro pues estamos yéndonos también ya en vamos a llegar a Unión Independiente a San Jorge existe un puente colgante que está un poco peligrando de pronto se puede caer o virarse por la situación del invierno se está llevando los muros y tenemos que ir a hacer la inspección para inmediatamente intervenir ya que es un compromiso de nosotros con la comunidad y tenemos que estar allá en la mañana así que tenemos preparado todo Guillermo y seguimos conversando dialogando estoy muy agradecido también por parte de la prefectura por esta invitación y seguir dialogando con ustedes las veces que ustedes nos llamen aquí estaremos para contribuir con la vocación de servicio que ustedes y nosotros tenemos muy amable muy amable la profesora de la profesora y